Miren que Luis comió algo Mira, mira, mira Ya se lo, ya se lo Dini Ya se lo Dini Ya se lo Dini Dale, dale, dale Y ahora estamos a mierda A ver, dale Ay, está duro Dale, dale, dale Luis, sáltelo, dale, sáltelo Dale, no te vayas a la calle Dile que cuando yo brinca Dale, súbelo Para, para, para No, no, sigue atándole Dale, sigue, sigue Sabe que sentí ahí Sabe que sentí ahí, que son picuas, son una picuas Dale, dale, dale Dale, dale, duro, duro No lo puedes jalar así, tirarlo acá Así, porque este va acá Sí ¡Bien! 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 ¡Wuuu! ¡Wuuu! Dale, bró la primera Demi cómo te siente Dini, cómo te sientes Eso, eso te verá Cuál, cuál por el hilo Cuál por el hilo Lejá así, ahí que había abajo ahí ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien!